Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Si tienes su Biblia, su teléfono o la pantalla, pues siga la lectura. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Y dice así de esta manera. Pablo está hablando. Dice, no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira. Cuando Dios revelará su justo juicio. Esto es lo que habla el capítulo 2 de Romanos. Pero quiero hablar brevemente, hermanos, del capítulo 1 y después lo enlabonamos ahí junto. En el capítulo 1, Pablo está hablando de la necesidad de llevar el Evangelio a todas partes. Donde Dios justifica al ser humano, donde Dios justifica al pecador por fe. Y es la doctrina de la justificación por fe. Que cuando nosotros creemos en Jesús y lo aceptamos en nuestro corazón, Dios mismo nos justifica y nos limpia de todo pecado como si nunca hubiéramos hecho nada. Y esto es, esto es impresionante, esto es extraordinario, esto es increíble. Como si nunca tú y yo hubiéramos hecho nada. ¿Te imaginas? Así, de tal manera, Dios perdona al ser humano. Ahora, esto es un regalo de Dios. Esto no se puede comprar. Esto no se puede ganarlo. Por más esfuerzos que el ser humano haga, no lo puede alcanzar. Y los seres humanos somos tan tentados que tenemos que hacer algo. Pero esto es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y lo hermoso aquí es que lo hace para cualquier persona. Y para cualquier pecador. Cuando creemos en Jesús de todo corazón y lo aceptamos y reconocemos que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Y le recibo y le pido perdón. En ese momento, empiezas a sentir el regalo de Dios. Ahora, siguiendo rápidamente el capítulo 1. No vamos a ver los versículos porque son muchos. Pero en Romanos 1, 18 al 32, dice Pablo que el hombre, el ser humano, escogió negar a Jesús. Lo negó. Y por eso el hombre está perdido. Y el hombre escogió no dar gracias a Dios. Por eso Pablo dice que el hombre está bajo la ira de Dios. El ser humano está bajo la ira de Dios. Por eso es la necesidad de llevar las buenas nuevas de Jesús. Porque el Evangelio de Jesús nos da una nueva vida. Nos da un perdón. Nos salva. Nos restaura. Nos da vida eterna, etc. Y Pablo dice, es la necesidad de llevar el Evangelio. Ahora, en el capítulo 1, Pablo se está enfocando más, o sea, se está enfocando a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Hay dos tipos de personas, judíos y gentiles. Los gentiles son todas aquellas personas que no somos judíos. Somos conocidos como gentiles. Y Pablo decía, ustedes los gentiles, ustedes necesitan el Evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque hay culpabilidad en ustedes. Pero la buena noticia es que hay un salvador que murió por ti y por mí para traernos la salvación. Ahora, el capítulo 2 que acabamos de leer, Pablo ya no está hablando a los gentiles. Está hablando a los judíos. Y los judíos tenían un gran problema. Ellos juzgaban fuertemente a los gentiles. Se creían muy superiores, muy religiosos, muy elevados, muy hinchados. Y ellos decían a sí mismo, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos el pueblo escogido. Somos el pueblo de Dios, del linaje de Moisés. Dios nos dio la ley a nosotros. Y ustedes gentiles, personas pecadoras, malas, merecedores de la muerte. Y hasta perros les llamaban. Personas malas. Y decían los judíos, ustedes merecen la muerte y merecen el infierno. Y Pablo dice, no, 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 no. Esto no es así. Esto no es así. Ustedes también son culpables. Y necesitan el evangelio de salvación. Ahora, qué lección, ¿verdad? Es como las personas hoy en día que se sienten que son muy buenas. Que son muy superiores. Quizás personas educadas con mucha moralidad. Personas que dicen, yo no le hago mal a nadie. Yo soy muy bueno. Yo no necesito de tu evangelio. Yo no necesito de Dios. Yo soy una persona buena. Yo nunca he matado a nadie. Yo no lastimo a nadie. No hacen nada por los demás. Pero sí juzgan a los demás. Y fíjense, hermanos. Que Pablo decía a los judíos. Ustedes necesitan del evangelio de Jesús. Pero aquí empezó el problema para ellos. ¿Sabes qué hicieron? Empezaron a menospreciar el evangelio. Empezaron a menospreciar las buenas nuevas de Jesús. Menospreciaron la obra de Cristo. Menospreciaron el amor de Cristo. Menospreciaron la paciencia de Cristo. Menospreciaron la bondad de Dios. No menosprecies el amor de Dios. Dice aquí una vez más. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? Y de su tolerancia. Y de su paciencia. Menospreciaron la bondad. La tolerancia. La espera. La paciencia y la benignidad de Dios. La menosprecias. Ahora, ¿qué es menospreciar hermanos? ¿Qué es menospreciar? Es darle a algo. Un valor mucho menos. De lo que realmente vale. Es por ejemplo. Este micrófono. Vamos a decir que cuesta 100 dólares. Aunque cuesta 5 o 6 veces más. Pero vamos a ponerle 100 dólares. Yo voy a la tienda de música. Y le digo al dependiente. Quiero ver este micrófono. ¿Me gustó? ¿Cuánto cuesta? Y el joven, el dependiente me dice. Te cuesta 100 dólares. Y yo le digo. Te doy 5 dólares por él. ¿Qué estoy haciendo? Estoy menospreciando el valor. Del micrófono. Le estoy dando un valor. Un precio mucho menor. De lo que vale. Si tú. ¿Qué decir? A la tienda de ropa. Las tiendas famosas. Ahí de Mercedes. El mall. Si eres una dama. Pues vas a buscar un vestido. Etcétera. Si eres un caballero. Pues buscas pantalón. Camisa. Etcétera. Y te gustó. Te gustó una prenda de vestir. Y esa prenda de vestir. Te cuesta 40 dólares. Te gustó mucho. Y tú dices. Te doy 4 dólares por él. ¿Qué estás haciendo? Estás menospreciando. El valor. De esa prenda. Le estás dando un valor mucho menos. De lo que realmente vale. Y Pablo decía. Ustedes. Judíos. Están menospreciando el amor de Dios. Están menospreciando lo bueno que es Dios. Estás menospreciando la paciencia de Dios. Y la lección aquí mis hermanos. Es que no le demos al amor de Dios. Un precio menor. De lo que realmente vale. Amén. Valora. Valora el amor de Dios. ¿Cuánto cuesta el amor de Dios? Cuando pasas por un momento de una crisis aguda. Y ahí está el Señor fortaleciéndote. Respaldándote. Animándote. ¿Cuánto cuesta ese amor? La respuesta aquí. Para ti mi amigo, mi hermano. No menosprecies el amor de Dios. ¿Cuánto duraste tú para entregarte a Cristo? ¿Años? ¿Cuántos duramos años? Nos salvaron por años. Otros por menos. Otros más. Y siempre te hablaban de Cristo. Te hablaban de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque aún cuando le rechazabas. Dios te seguía amando. Aún cuando le rechazabas. Dios te seguía amando. No importa los años. No importa el tiempo que haya pasado. Dios te seguía amando. Valora. El amor. La bondad. La paciencia. Oh, la paciencia. De Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es nuestro Dios. Y puedes preguntarte. ¿Cómo se fijó en mí con mis fallas? Con mis luchas. Con mis pruebas. Con mis... Bueno, no digo más cosas. Pero, pero, mira. Dios nos sigue amando. A pesar de los rechazos. Que le hagamos hecho. Aún por muchos años. Dios nos seguía amando. Porque la esencia de Dios. Es el amor. Es, es el amor. De tal manera amó Dios. Al mundo. Estuve indagando, hermanos. Un poquito. Del significado del amor. La Biblia lo declara muy claramente. Pero, quise escuchar otras personas. Otros profesionales. Algunos filósofos. Estudiosos. Y, y, y casi todos llegaron a una misma conclusión. Que el amor es un sentimiento. Bueno. La Biblia habla un poquito diferente. El amor, según la Biblia. No es un sentimiento. El amor es una persona. Primera de Juan 4, 8 dice. Dios, al final. Dios es amor. Dios es amor. Queremos saber cómo es el amor. Qué es el amor. Busca a Dios. Y te va a llevar a, y te va a llevar a, a, al, al, a, en Corintios 13. El amor no es un sentimiento Porque el sentimiento acaba Pero el amor no acaba El amor no acaba El amor de Dios para ti Para mí, para todos Es un amor eterno Amén Es un amor eterno Cuando uno acepta a Jesús De todo corazón y le recibimos Y reconocemos nuestra culpabilidad Y lo aceptamos Dios empieza a trabajar en nosotros Y empezamos a ser diferente Empezamos a que el Fruto del Espíritu Nos vaya formando Después pensamos diferente Hablamos diferente, amamos diferente Actuamos diferente Porque el amor de Dios está haciendo su trabajo En nosotros Entonces este amor no es un sentimiento Porque el sentimiento acaba Pero el amor El amor no acaba Amén A veces vemos artistas Que son personas públicas Y muchos se sabe de ellos Y a veces se casan Normal Y este Y hay Se ven películas Y en la vida real Por supuesto Matrimonios de 20 años 30 años 5 años 6 años 3 años de casados Y lo hemos visto Esto no es invento Ustedes saben A veces A veces llega un momento En que uno de la pareja Le dice al otro Quiero hablar contigo Pero vamos a ser Personas razonables No vamos a hacer Mucho escándalo Y le dice Uno a la otra Lo que te quiero decir Es que ya no te amo Se acabó el amor Así dicen ¿Verdad que sí? Los artistas Y mucha gente Se acabó el amor Ya no te amo Y en los matrimonios Se dice lo mismo ¿Cómo que ya no te amo? Tú nunca amaste Tú nunca amaste Confundiste el sentimiento Confundiste el amor Por un sentimiento Porque el sentimiento Acaba Y el amor No acaba Y mis hermanos Mis hermanos Así es el amor De Dios para ti Es un amor Eterno Dios nunca va a decir De ti Ya no te amo Dios nunca va a decirnos Ya no los amo Nunca Qué hermoso Nunca va a decirte a ti Ya no te amo Porque Dios nos ama Con un amor Eterno Y ya dice el versículo Cuatro Dice Al no reconocer Que en su bondad Quiere llevarte Al arrepentimiento El instrumento Que Dios usa Para llevarnos Al arrepentimiento Es el amor Cuánto tiempo Nos esperó El Señor Hasta que nos arrepentimos Quizás muchos años Muchos años Mi papá se entregó A Cristo Ya en los últimos Uno o dos años De su vida ¿Por qué? Porque Dios Mantuvo su amor Aún Hasta el último Suspiro de su vida ¿Están conmigo hermanos? Dice que El instrumento Que Dios usa Para llevarte Al arrepentimiento Es el amor De Dios Si Dios No nos amara No le importaríamos Pero como nos ama Tanto Él quiere Que nos arrepentamos Si fracasamos Dios te sigue amando Si echamos malas Dios te sigue amando Amén Ahora Puedes decir Alguien Yo he cometido Muchos errores En la vida Pues arréglate Porque Dios Te sigue amando Yo he nacido El esposo Ideal Y me arrepiento Arrepiéntete Porque Dios Te sigue amando Yo no he sido En mi vida He cometido errores Pues pide perdón Porque Dios Te sigue amando Amén Bueno Yo Yo antes Servía a Dios Con muchas ganas Y Y hacía esto Y aquello Pero Dios ya no me ama No Dios te sigue amando Dios Dios te sigue amando A veces la gente dice A mí me pasa Porque Dios Ya no me ama Y si Todas Las cosas Te salen bien Es porque Dios Te ama No es tanto así A ti no te va bien Porque Porque Dios No te ama Es mentira Dios sigue amando Pues no éramos así Nosotros Dios hermano Nos sigue amando Amén Yo fui abusado Yo fui abusada Y marcó mi vida Ya no hay esperanza Dios Dios Te sigue amando Búscale Sé sano Dios Dios Te sigue Amando Amén ¿Cuántos creemos hermanos Que el amor de Dios Es eterno En verdad El amor de Dios Es eterno Ahora Mira Dios No puede Traicionarse A sí mismo Él dice Que él tiene Un amor eterno Para mí Si él Dejara de amarme En ese momento Él dejaría De ser Dios Y eso No va a pasar Porque Dios Nos sigue Amando Y no importan Los reveses Que hayamos Hecho en la vida Dios Te sigue Amando Voy a terminar El amor de Dios También mis hermanos El amor de Dios Te lleva A la felicidad Amén Así que Jesucristo Es la máxima Expresión de amor Sabes que El amor de Dios Para nosotros Es para que Tengamos Mis hermanos Una vida Abundante Amén En Juan En Juan 10 10 Dice Que Dios Nos ha alcanzado Para tener Una vida Abundante Cuando Cuando Él viene A nuestras Vidas Hermanos Él nos da Una vida Abundante Más allá De nuestra Medida Y otra cosa Cuando Dios Nos ama De esta manera Él pone Propósitos En nuestras Vidas Él nos da Una vida Alegre Feliz Bendecida Nos da Vida Eterna Nos da Su paz Nos da Su misericordia Nos da Su gracia Cada Persona Dios Tiene Un propósito Para su Vida Así que Dios Nos da Una vida Abundante Que es La vida Eterna Amén Dice Filipenses 4 19 Mi Dios Pues Suplía Todo lo que Os falte Conforme a Su riqueza En gloria En Cristo Jesús Él suple Que hermoso En esta vida Abundante Él suple Nuestras Necesidades Con su paz Con su Protección Con su Respaldo Amén Y termino El secreto De todo esto No menosprecies El amor De Dios Cuando Dios Te habla En un servicio No menosprecies Cuando el pastor Habla A través De la palabra De Dios A un consejo De algún hermano Alguna hermana No desprecies Amén No menosprecies El amor De Dios A veces Yo hablo Con algunos Familiares Tengo familiares Cristianos Gracias a Dios Y otros Todavía no Pero a veces Cuando uno Habla con alguna Persona De esto Les incomoda Un poquito Porque piensan En sus placeres Piensan En lo que hacen Les incomoda Un poco Y te dicen Otro día No tengo tiempo Y otros Otros me dicen No estoy preparado ¿Preparado para qué? ¿Para qué? La muerte No te va a decir Si estás preparado No Ella llega Y llega Y si llega Pronto O si llega Tarde Yo quiero Estar bien Hoy Con el Señor Porque siento Su presencia Siento Su amor Y si Dios Te está hablando A tu corazón Quizás Hoy es un buen día Para que recibas El amor De Dios O reconquistes El amor De Dios Si alguien Nos está Si hay alguien Allí Detrás de esa Pantalla Que considera Que está Perdido Que ha tenido Muchos reveses En su vida Ha batallado La vida No tiene Ningún sentido Para Él Hay un Dios Que te ama Que se especializa En restaurar Y perdonar Y darte Un nuevo principio A tu vida Y esa es la razón Por la cual Jesús murió A la cruz Para que tuvieras Una vida Diferente Prueba Al Señor Prueba Al Señor Y verás Que Si va a haber Cambios Hermosos Yo sé Que Anteriormente Pasábamos Aquí al frente Pero ahora Con el problema Del COVID Es difícil Pero yo quisiera Que Hiciéramos Una oración Por todos Y si alguien Verdaderamente Necesita Reconquistar El amor De Dios Estar Estar atento A sus palabras Pues puedes Levantar Tu mano Y oramos Por ti Póngase Póngase De pie Por favor Señor 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 te damos Gracias Por las nuevas Oportunidades Que tú nos das Señor Gracias Por ese amor Ese amor Que no podemos Explicarlo Humanamente No podemos Explicarlo Pero sé Que tu amor Señor Es real Y tu amor Perdona Y tu amor Salva Y tu amor Sana En esta mañana Oh Dios Bendice a tu pueblo Dios Que sigamos Estando enamorados De ti Señor Sabiendo que tu amor Mi vida Me hace ser Diferente Cómo podríamos Vivir Sin el amor Tuyo En nuestras vidas Te alabamos Y te damos Gracias Señor Toca la vida De cada hermano De cada hermana En esta mañana Señor Amén